¡Ambulantito! 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 Estamos en Ambulantito También hay cine para niños Muchas películas Infantiles Como Mi Jardín Pero ya me fui de ahí No he salido a ninguna parte Entonces estoy muy... Creo que muy seria Y no puedo hacer nada Estoy aburrida en mi casa Niños los invito A que vayan a volar La de la cebra Fue la más que me gustó Cuando saltaba Era tan chistoso Ambulante No Roba Ambulante Super bien Ya terminamos porque me estoy cansando un poquito No 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 No